Bueno, vamos positivas, con ganas de ir a surfear, a divertirnos, porque la verdad es que yo siento que siempre cuando voy a competir y me divierto, hago mejor que cuando voy nerviosa, entonces voy a divertirme, a dar lo mejor de mí y representar a El Salvador. Nos hemos preparado físicamente, entrenando duro, surfeando también y mentalmente. La verdad que es súper agradecida con el gobierno porque nos está apoyando bastante y gracias a eso, porque El Deporte de Surfe este año ha tomado más realces. Bastantes empresas también nos están llamando para patrocinarnos, para apoyarnos y la verdad es que es súper, súper, súper agradecida con el gobierno. ¡Gracias!